10.000 suscriptores, que de ninguna manera llegan a los 10.000. ¡Avanzamos! Que tenemos que ver más cositas del programa, tenemos que hablar, tenemos chicos, tenemos que hablar de LoLstar. Esperemos que poco, a ver, 15 minutos, bueno. Tenemos que hablar de LoLstar. Prefiero hablar de Mena, la verdad. Yo tengo aquí como varias preguntas puestas, ¿vale? Sobre LoLstar. Pero os voy a dejar que seáis vosotros mismos los que saquéisle el tema, ¿vale? Yo puedo responder las preguntas. Quentin, por favor. Cardenete, saca un tema de conversación. ¿Qué quieres hablar de LoLstar? Venga. Ponlo, ponlo. Plantealo en modo pregunta. Creo que ha sido el peor LoLstar que recuerdo. ¿Ha sido el peor LoLstar que hemos visto? Sí. ¿Por qué? Porque en términos de LoLstar, control. ¿Qué significa? En 2013 era la novedad, estaba bien, estaba la cámara de Magma y todo eso. Estaba interesante, era la primera edición y dejó un momento guay. Dejó el Insec, dejó… Estaba bien. En 2014 fue el de París, que ese sí fue más o menos competitivo. Tuvimos también momentos destacados. SKT jugando con todos sus aspectos, ganando a la Fnatic. Además hubo polémica porque se fue de fiesta. SKT luego Faker cogiendo a la Syndra contra… No me acuerdo al mismo cómo se llamaba el rival, pero… El de París era con equipos. Sí, ¿el qué? El de París era con equipos. El de París era como un MSI. Fnatic, que es la telecom, Cloud9… Era como un MSI. El de 2015 fue en Norteamérica, ¿no? El primero que fue en Norteamérica. Sí, porque ha sido Norteamérica, Barcelona en Norteamérica. El que fue vierse campeón con Doublelift en la final. Sí, hubo también algunas cosillas graciosas, como lo de las bolas de nieve con los bugs y todo eso de Froggen. Tuvo también algo de chicha. Cobos bailando, que bueno, eso ya es más cosa local. El de Barcelona, pues porque fue en Barcelona, pero probablemente si lo hubiese visto desde mi casa me habría aburrido un poco. Aunque estuvo también más entretenido, lo de Mata ahí haciéndolo de la espada con Faker y todo eso. Hubo más salsa. Ibai con Dash haciendo presentaciones y todo eso. El Garen de Speck, todo lo que tú quieras. ¿Pero este? ¿Qué ha tenido? Nada. Es lamentable. O sea, es que no recuerdo haberme divertido. Es que es eso. No sé. ¿Por qué hemos visto esto? ¿Qué hemos tenido? ¿A Zoe? Rota. Sí. ¿Qué personaje tú? Creo que lo más entretenido de lo uno contra uno. Había un analista por aquí que defendía que CloudName es un juego metódico que Zoe no se iba a ver en competición. Toma. Ah, fue Agui. Tiene que ser. Ah, bueno. No fue Agui solo. Agui lo discutió conmigo. Tiene que ser Piros, ¿no? Claro, por lo de CloudName es Piros. Y no fue Agui solo. Eh… Ya, vamos. En este el estar. Es que no… En lo uno contra uno, lo más emocionante que recuerdo es el de Jisoo contra Power of Evil, que están a punto de morirse los dos. Sí, que fue el primer día. Y el de Jisoo contra Biersen, me parece, con el Tankings contra la Taliyah, que te coge a un personaje que es aparentemente aburrido, pero con la runa esta de correr más, el ulti y eso, al final deja a Biersen que casi también lo mata. Quitando eso es que todos los uno contra uno han sido un peñazo. Pues como todos los uno contra uno. Pero es que tienen que cambiar las normas. Pero yo del uno contra uno, eso es lo que te iba a decir. Yo no entiendo por qué no se les incita a jugar algo para que la gente se pase bien, en general. A mí, yo, personalmente, los uno contra uno no he visto casi ninguno. Vi el de Faker y dije, Nasus, ¿no? Y… Y los unos contra otros son para jugarte un Panteón, Ada Carrillo y Dolin, no una Taliyah y ponerte a farmear como un enfermo. Yo estoy en desacuerdo. Yo estoy en desacuerdo. Ese es el problema. Yo lo entiendo desde el punto de vista del jugador. Quiero ganar, vale. Claro, que el enfoque está bien de cada competición, pero de cada uno de estar… Porque, a ver, el All Star yo creo que a los jugadores habría que oponerles o explicarles, pero lo digo en serio, como filosofía, que es un All Star para el público, que es para lo que está el evento. Porque yo cuando veo un All Star de NBA, puedo ver jugadores que no conozco y me lo va a pasar bien, sí. Era solo eso. ¿Puedo pedir la palabra? Que a mí no me parece que el evento haya estado tan mal, ¿eh? Yo creo que el evento ha estado… Yo creo que el evento ha estado… Yo el problema que creo es que esperamos que es algo que no es. Es eso. Yo creo que el problema es ese. El problema es que Riot quiere que sea una cosa que no debe ser. No, estoy de acuerdo. No, es que aquí hay algo que es chista. Yo os voy a poner un ejemplo. Hay dos formas. Yo os voy a poner un ejemplo. Es como la gente que viene a 10 por maníacos pretendiendo que no sea 10 maníacos. Eso es un problema. Es como, es que está mal el programa porque no estáis hablando de Hearthstone. Me la suda, crack. Vete a tu casa. Creo que ese es el problema de… Ha habido dos problemas. El problema de percepción de la gente que tiene una caída de la cabeza y es imposible quitársela. Y dos, que ha sido a las 12 de la mañana. La gente viene también dado por Riot. Es decir, si tú dices, vamos a hacer un evento que sea más competitivo. De algunos. No, no, no. De algunos. Porque yo no veo que la gente se lo haya pasado mal. Yo veo que nosotros aquí no hemos pasado mal porque estamos focus en que tiene que ser X. Nosotros no. Algunos. Pero vamos a ver. Además, creo que es el primero de madrugada, además, que veo, que me he ido a dormir porque era infumable. Es decir, ha sido la partida más larga del año. 80 minutos y había como 25 kills. Pero qué basura es esa. Me da igual que diga, no, es que tienen fallos de comunicación porque es un mix de jugadores. Es como, tío, son jugadores buenos, vale que hayan estado de jaja en Disneyland con el acompañante que deja Riot que lleve, salvo si eres Cube, que prefiere ir en clase… Clase. En clase business. Es como, no sé. Tienen dos formatos. O lo hace competitivo, rollo MSI, que era el de 2014, que ese sí estaba interesante por las partidas y porque tenía nivel. O lo hace for fun, totalmente for fun y te olvidas de meter en los comunicados que va a ser más competitivo o lo que sea. Pero no me hagas una mezcla que no tiene ni una cosa ni la otra. Que precisamente les ha faltado un poco de espíritu Disneyland en las partidas. Eso sí lo creo. No, pero es que el formato no ayuda a eso. Que la gente disfrute, pero es que aquí el problema que yo veo es que nada de lo que hay es criticable. Es decir, yo entiendo que me dice Fernando que él se aburrió y dejó de verlo, licito, pero tampoco sabemos si los jugadores tenían alguna directriz de qué tenían que hacer. Yo personalmente el torneo de uno contra uno me parece que la idea es muy buena, evidentemente, pero que la ejecución… Yo creo sinceramente que ha pasado. Por los jugadores, ¿eh? No por el formato. Yo creo que han pasado. Un segundo, yo creo que los uno contra uno han sido incluso más ligeros que otros dos años porque antes había tanta cosa que era como, joder, qué coñazo. Y creo que las partidas… Los uno contra uno lo hacían rápido. Si estaban terminando uno ya estaban los otros puestos en el… Estaba bien. Para hacerlo rápido. Eso está bien. El problema es que… Pero la emoción ha sido muy buena. Tienes que quitar personaje. Igual que en el URF, quita a Zona, quita a Karim y nada más porque están absolutamente rotos. Aquí puedes banear, ¿vale? Pero sigue habiendo personaje… Si un jugador quiere jugar pasivo, va a jugar pasivo, Cardenete. Aunque le quite 70 campeones. Eso es así. Claro, pero es que aquí tienes 60 maneras. Es que hay uno a uno, uno a uno. Maroder y luego Cuentín. Maroder. Que lo que yo no entiendo es… Quiere decir un All Star, ¿vale? Que sea un evento distinto, ¿vale? Y lo único distinto que hay al resto del año… ¿Pero por qué tiene que ser distinto? Mi pregunta es, pregunta es… Es un mejor de uno. Pero pregunta es… Porque Rayo define el All Star como la fiesta para conmemorar un año de competición de League of Legends y entonces no vamos a hacer competición. Si sigue esa línea, no la intentes mezclar con una competición de League of Legends. Pero han empezado a hacer All Star con ese mismo discurso. Pregunta seria. Pregunta seria. ¿Estáis seguros de que… Es que a mí no me viene. Te vendían en el comunicado que ibas a algo más competitivo y no tiene ningún sentido. Nos dice Control que Freddy es el nuevo coach de Roca… Era el segundo entrenador. Tiene sentido porque Grav se ha ido y… Era el segundo entrenador. Era el segundo entrenador, así que bueno. Un entrenador con mucho carima también, de quedarse imperterrito encima de la jugadora y todo eso. Sí. Volviéndolo All Star. Coge… Y en los cambios de la LCS en norteamericana y Europa me dicen… No, hay que priorizar a la audiencia y por eso vamos a meter mejor de uno. Y en el evento, se supone que de diversión, donde la audiencia se lo tiene que pasar bien, me dices que tiene que ser más competitivo. Ese mensaje es súper contradictorio y aparte es que no has hecho el All Star más competitivo. Has quitado modos como lo de solo asesino o solo Lee Sin, si demás… A lo mejor estaba bien los cinco primeros minutos… O el Tandem. Sí, el Tandem, el Rey de Poros, que a lo mejor te lo pasaba bien. La primera partida, los cinco primeros minutos… Cuando veía 200 veces lo mismo, era como quítalo ya y pasa rápido. Pero eso no lo hace más competitivo. Yo voy a ser sincero. A mí me parecía un peñazo. Yo, si era el All Star de Barcelona y no hubiera sido por cierta parafernalia, no lo hubiera disfrutado allí… Sí, sí. Habría sido horrible, porque era una… Era una consecución… Era una consecución de mentiras para que yo me sintiera entretenido. Vamos a jugar al modo de los poros. Vamos a jugar al modo de tal. Vamos a jugar al modo Tandem, pero que es una pasura. Este tampoco es competitivo. Para mí este ha sido más competitivo que Zed. ¿Y usted qué sentido tiene que un evento competitivo se elija a los jugadores por votación popular? ¿Para qué quiero? Me da igual. Que los grupos hagan de forma aleatoria. Una cosa no quita la otra. No tiene ningún sentido. Pero una cosa no quita la otra. ¿En qué cabeza cabe en un evento forfán jugarse una final mejor de cinco cuando la quieres abolir? ¡Que no es forfán! Estáis en vuestra cabeza. No sé que es forfán. Tener vuestra idea… Que no se juegan… ¿Qué se juegan? Que me da igual. Vuestra idea es esta. Chavales, estáis perdiendo el contexto del programa. Vuestra idea es esta, ¿eh? Vuestra discusión y vuestras emociones, ¿eh? Relajaos un poquito. Estoy muy cabra. Vuestra idea del evento… Vamos a tener en cuenta que hay gente viendo esto. ¿Cómo viene Jesús aquí? Vuestra idea del evento es… Vuestra idea del evento es esta y… Eso es cabra. Y el evento es esto. Y no sois capaces de intentar lidar un poco. A ver… Lo estoy intentando hilar. Para… Para mí… Y… Breve, ¿vale? Y pasamos. Yo creo que a los jugadores habría que elegirles de cara a dar diversión. También creo que el evento del año pasado, si no llegan a estar Ibai y Dash, pierde… Muchísimo. De hecho, te hubiera dicho que hubiera sido porque este, probablemente. Porque una partida con un gario y un gario… Cuando Ibai empieza a decir… Peque, Enrique, haz caso a tu padre, no sé qué… Evidentemente mejora mucho el contexto. Cosa que creo que no se ha hecho. Y si se ha hecho, no lo he escuchado. Uh-huh. Pero… Eh… Por una vez… Y mejoró bastante decirlo. Estoy muy de acuerdo con Juste. El evento no es lo que queremos que sea. Que sí. Que estoy con Gloria en el enfoque de decirme. Pero si el All-Star es lo que tiene que ser divertido per se. No lo han hecho divertido. Pero es que tampoco ellos han elegido qué juegan ni cómo lo hacen. Que a lo mejor tenía que haber sentado manga ancha de chavales. Jugar algo para mataros todo el rato y tal. Pues sí. Pero no se ha hecho. Nos gusta o no. Es lo que ha aburrido. A mí el formato ideal del All-Star es el de la NBA rollo año… Chicos… Tienes partes que son de diversión pura. Venga… El desafío de habilidad. Que tienen que hacer una serie de… Que si pases botes y tal. En un tiempo récord. Que si coges a antiguas leyendas y los pones a tirar de distintas posiciones. Y el que termines antes. Luego encima donan dinero a no sé qué. Tiene algo relativamente competitivo. Como puede ser lo de los triples. Que también deja momentos históricos. Los mates que son por el show. Aunque también se lo toman en serio. Y luego ya tener el partido. Que al principio era una cosa. Se tomaba muy en serio. Y que estaba guapo. Porque veía a los mejores jugadores de la NBA. Todos juntos y en equipos. Pero en combinaciones que normalmente no verías. Como puede ser el All Star de Corea. El Dream Team por así decirlo. Pero ha ido evolucionando hacia una pachanga. Que acaban metiendo 400 puntos por partido. Porque no defiende nadie. Y es rollo exhibición. También os digo que ha afectado. Bajo mi punto de vista. Muy negativamente la opinión del público en general. El horario. Si el horario hubiera sido otro. Las opiniones hubieran sido diferentes. Pero era como que todo el mundo. Llegaba a lo de estar cansado. Y lo veía y era como. Llegaba ahí cansado. También te digo que. Y era un espíritu. Cuando llegas ya ahí cansado. Yo creo que eso. Que eso se podría aplicar también a la retransmisión. Lo del espíritu cansado. ¿A qué? ¿A qué? Perdón. A la retransmisión. Por lo menos en español. No de todos. Pero sí de alguno. Lo que… Sí. Lo digo sinceramente. En el VP en general estaban diciendo todo el rato. Es que vaya coñazo. Es que vaya mierda. Es que no sé cuánto. Pero yo no creo que el horario haya sido para tanto. Es decir… El mundial ha habido años que el horario ha sido igual que este. O peor. No, no. Peor. Que yo me acuerdo uno de tres a diez. Doy fe de eso. Peor. Cuarenta partidas. Y yo me acuerdo de verme algunas partidas. Me tengo que acostar porque tengo que ir a clase. O porque tengo que ser persona. Y me jodía no verlas en directo porque quería ver las partidas. Quitando a lo mejor alguna de Wildcard que sabía ya lo que iba a pasar o que iba a ser muy aburrida. Aquí llegaban las tres, cuatro de la mañana y decía… Me voy a dormir y me da exactamente igual. Mañana si eso me la veo a uno con cinco o dos porque… No me importa este All-Star. Dime. Es lo que hablamos siempre. En el Mundial se están jugando el Mundial. Y sabes que es algo relevante para la historia y para todo… Ese argumento de… Ese argumento de… Ese argumento de… Ese argumento de relevancia… El All-Star… No me vale. No me vale en un All-Star lo de la relevancia. Es que… ¿Por qué no? Cuéntame. Pero ¿qué relevancia tiene un All-Star? Mira cómo ha ido Corea. Necesitas alguna noticia… Efectivamente… Es que te digo que la relevancia… La… Que la relevancia es cero. ¿Y por qué quieres hacer una competición seria, entre comillas, o un formato serio si la relevancia es cero? Pero que no es serio la competición. El problema es que los equipos la han hecho seria. No, pero el formato sí que es serio. Ah, bueno. El formato es serio. Sí, y el All-Star uno contra uno se juega en un MVP diez mil dólares, me parece, para el ganador. No lo sé. Bueno… La verdad es que no tengo ni idea. Yo creo que Uzi se tome en serio el uno contra uno, porque es lo único que gana en su carrera. Últimas palabras. Si pasamos a hablar de… Claro. Hablando de cosas absurdas, pasamos a hablar de Zoe. Pero últimas palabras. El resto es así, no sé. Yo creo que… Tus conclusiones en una frase. Tus conclusiones en una frase. Si el All-Star… Si el All-Star sigue queriendo hacerse en serio, va a acabar sin ser nada. Señor Quentin. Para el All-Star tenemos la SLO. Es que parecían equipos de SLO. Claro. Por la pista. Por la diversión popular. Vamos a dejarlo ahí. Cardenete. Que decidas lo que quieran hacer con el formato y que, en mi opinión, tiene que ser simplemente for fun. Que a lo mejor a mí no me interesa porque no soy el único. Una frase. Pero debería, creo yo, ser más for fun. Ahí está. Vámonos a hablar de Zoe porque la hemos visto también estos días. Y, además, ahora tenemos Gamer y no sabemos si se va a quedar abierta o no. Porque, además, Gamer lleva a ser en el 7.24, si no me falla la memoria, con el cambio en el nerfeo de la E, que va a durar… Creo que el dormir… Creo que… Perdón. De los B2 también la nerfean. ¿Cuál es la nerfe? Antes salían cada 20 segundos… No, antes duraban 40 segundos las activas que salían y eran durante 20. Que también XD, Zoe, las activas, la uno contra uno. Le estamos hablando de las activas de los hechizos de invocador y de los objetos y demás, que coge de los súbditos. Sí. La que coge de los campeones siguen durando 40, pero la que coge de los súbditos duran 20. Correcto. Zoe la hemos visto también este fin de semana. Creo que hicimos también una intro con ella, no sé si fue el viernes. Nos lo pasamos muy bien. Zoe está correcta. ¿Es tratable o no? Porque yo he hablado y a mí me han dicho… Bueno, ahora se os comento lo que me han dicho, pero primero, Cardenete, Zoe… Por cierto, es Zoe, no es Zoe, ni nada. Como mucho sería Zoe, pero no es Zoe, ¿no? No lo sé. He escuchado las dudas. Preguntémosle a la Fundeu. Fundeu, por favor. Si nos puedes resolver la duda, alguien le envíe el clip a la Fundeu. Fundeu, por favor, resuélvenoslo. Sabes que no tiene sentido que la preguntes a la Fundeu. Me da igual, creo que tiene sentido. Zoe. En el 7-24 no lo he visto, pero los cambios estaban bien en general. El tema de la E, creo que sobre todo el rango y la zona, lo han tocado como deberían, porque era completamente absurdo la presión que te genera. Es como una bola doriana, pero que si la pisas te mueres básicamente. Sí. Y aún así me sigue pareciendo un personaje bastante competitivo. No creo que desaparezca de la foto de la Tierra simplemente por estos cambios. Tier. Si no está en el top, un poquito por debajo diría yo. Si no está en el top… Pero repito que no lo ha visto en el 7-24, eh. Señor Maroder, tú ahora mismo no sé si tienes información al respecto, pero… ¿Qué hacemos con Zoe? Ya que no tienes que enfrentarte en Gamer G… Coméntame. El pick de estar en tier ese pasa a tier 1, porque ahora hay matchups que son un poco peores. ¿Como por ejemplo…? El de Malzahar. Es un matchup que antes era malo y ahora es bastante peor ya. El de Malzahar, teniendo en cuenta el nerfeo bastante tocho a la R… Mmm… Pero en realidad… Eso no está meto tanto al matchup. Eso, en el matchup la R tú lo que quieres es pararlo, no quieres meterle todo el daño. Entonces ya, teniendo en cuenta que tú puedes silenciarla, que puedes incluso en algunos momentos pushearla y demás, puedes meterla bajo torre… Si lo haces bien a niveles… a early levels le das mucho, mucho que hacer. Y ya no es tan opresivo en línea como era antes. Y… No tiene… Eso es lo que dice Cardenete. No te puede poner la W, pegarte un básico y zonearte un minuto y medio, capa. Pero… Creo que sigue siendo tier 1 y que se… Eh… Si los midlaners la han podido jugar… Espero que sí. Eh… Va a verse en Gamer G seguro. Contra Kassadin también debería tener mejor matchup ahora, ¿no? Sí. Un poquito mejor. No sé. Yo… A mí lo que me han comentado es que contra Leblanc y contra Kassadin lo tiene complicado. Creo que de hecho fue… Creo que en este All Star hemos visto que la dejaron abierta contra Kassadin, no recuerdo en qué partida. Y… Y… No sé si… ¿Cuál fue? ¿Contra Kassadin no fue la de que Fofo le reventó? No me acuerdo ahora mismo. Pero creo que eso… Creo que eso fue lo que me comentó. Espero que la gente conozca ya a Fofo después de este torneo. Señor Cabra, ¿qué opinión tienes? ¿Qué opinión tienes? Yo voy a llevar la contraria. Voy a llevar la contraria. A la gente yo creo que está bastante rota. En el sentido de sí, estoy de acuerdo que a lo mejor no es blindpiqueable, porque creo que los matchups que discutieron Cardanete y demás sí que están jodidos. Pero, aunque no está tan claro en el caso de Leblanc, por ejemplo con Kassadin, el hecho de que no puedas evitar fácilmente que te controle la oleada al principio y se mueva por el mapa, me parece muy roto en lo que espero que va a ser el metajuego, que me imagino que va a ser junglas duelistas y prioridad con las líneas, con cosas en plan… Exacto. Miss Fortune… Eh… ¿Cómo se llama el otro? El de los cuatro toques. Sí, exacto. Todos esos bichos. Entonces, a mí ahí me parece que pillar algo con la idea de escalar no es la hostia. Y, sobre todo, me parece un campeón que nadie está jugando a su máximo nivel. O sea, Faker un poquito, Abdo un poquito y ya. Entonces, yo creo que se va a volver a nerfear cuando la gente coja práctica. Porque… Ayer vimos… Faker hizo 88.000 de daño con Zoe. Fue una partida larga y estaba sin nerfear en ese parche, si no recuerdo mal, pero telita. Ayer vimos a Biersen con… no sé si fue ayer o antes de ayer. Antes de ayer creo, no me acuerdo. Fue a Biersen con Zoe y creo que no se enteraba de cómo funcionaba el campeón. O sea, creo que hacía lo de… Sí, había veces que no hacían menos de ulti para… Lanzaba la Q, le daba de vuelta y luego lanzaba la R cuando lo que tenía que hacer es… Pero alguien vio la entrevista de Uzi en la que decía… Sí, gané jugando a Zoe, pero aún no sé muy bien lo que hace. O sea, el bicho está tocho, eh. Yo aviso que hay muchos match-ups que yo creo que la gente no los está abusando al límite y el bicho está muy cerdo. O sea… Quentin, tú decías que sí. Yo creo lo mismo. Cabra, totalmente, vamos. A mí me estoy vendiendo la moto de que no tiene presión y tal. Claro, con que te dé una vez, te gana toda la presión de línea, ¿qué persona es que tiene eso? Eso lo tenía LeBlanc, la del silencio, hace mucho tiempo. Pero es muy difícil. Yo creo que es un campeón bastante difícil. Es muy difícil, el silencio ese, o el dormir en este caso, que dice todo el mundo que es muy difícil de dar, te pones detrás del murito, lo tiras entre los minions y si tienes un poco de suerte se lo calzas. Pero no lo tienes que dar, es como las trampas de Caitlyn, lo colocas y haces asedio. Correcto, solo por zoneo, efectivamente. Es que… no sé… Eso está hiper broken, o sea, reconstruye toda la partida, es como el stun este de Veigar. Es una cosa que yo creo que… porque no estamos viendo los equipos tochos jugarla coordinadamente, pero este bicho está una locura. La verdad que va a ser muy complicado que se ve. Más allá de tres o cuatro equipos en el mundo, no creo yo que lleguemos a ese nivel nunca. Pero bueno… Yo creo que lo que dijimos que en ningún momento dijimos que no estaba rota. Como que no, me habría dicho que es tier 1 y no ese y que hay emparejamientos que pierde clarísimo. Yo he dicho que si no está un pelín por debajo. Sí. Yo no creo que puedas blimpiquearla tan sencillamente. No, yo también creo que no la puedes blimpiquear, eh. Es que claro, un tier S… Esa perspectiva la debo tener yo solo. Un tier S competitivo es prácticamente blimpiqueable. Pablo… Yo no la pongo en tier S porque no es blimpiqueable, pero si no… No es como Azir… Azir era tier S porque era blimpiqueable y ya está. Que sigo bastante sorting con el tema de que se cargasen a Nidalee porque hacía exactamente lo mismo que Zoe y con más counterplay que Zoe. Más counterplay que Zoe. Más counterplay. Claro, porque tiene más counterplay. La lanza y la veías venir y demás. Esta va para atrás, viene a mucha más velocidad, te puede aumentar el rango… Nidalee tú lo que podía hacer era saltar tú más lejos o incluso flashear por aumentar el daño, pero no te ampliaba el rango de la lanza. Es más rápida la Q de Zoe. O sea, eso a mí me parece un problema, que para el proyectil, el daño que hace, viaja súper rápido. Y encima luego tiene la herramienta de zoneo y tiene… Bueno, más movilidad no, porque Nidalee es cierto que sí se movía mucho y tenía sustain, pero me parece absurdo. Tiene una movilidad impresionante, ya que hemos visto… A lo mejor cuando la veamos ya, como decís, al máximo nivel… Pero en este All Star, por ejemplo, hemos visto unas vendidas de intentar hacer algo y quedarse ahí en medio de la nada, porque no tiene manera de escapar. Tiene la E, pero como la E no lo haga bien, está fuke, se queda donde está. Así como resumen de la vida. Claro, pero la idea también es que si lo juegas con un jungla que sea un buen duelista, tienes un montón de presión sobre la jungla contraria. Porque si eres capaz de ganar tu matchup, la bola esa que duerme Sleepy Trouble Bubble o como se llame, los derrites a los junglas contrarios, porque la puedes meter desde casa de Cristo, aparecer y reventarlos. Sí. A mí me gusta mucho el campeón, así que veremos a ver qué tal y espero que cuando la cambien… A mí también, pero está ratísima. Yo creo que este personaje el problema es que necesita un rework… ¿Ya un rework? No de lo que hacen las habilidades en sí… Necesitan los demás para parecerse a Zoe, no a Zoe. Que no, que no, que no. A lo mejor me he expresado muy mal. No me refiero a rework de cambiarle las habilidades, sino de cambiarle la dinámica a las habilidades. La Q viaja muy rápido, la E tiene muchísimo rango y es muy ancha. Pero eso es toquetear números, no es toquetear. No, porque… Yo hablo de cambio de mecánica, no hablo de… A ver, de mecánica. No hablo de… No hablo de tocar números. Si va un poquito más lento la velocidad de proyectil, no es un cambio de mecánica, va más lento. Sí, sí, es verdad. Claro, claro. El mayor problema que tiene en línea es que es un campeón que tú no puedes elegir si te pushea o te trabea. En la mayoría de los matchups, y me explico, en la mayoría de los matchups, tú te colocas en la línea, dependiendo si quieres hacerle al otro elegir gastar mana o no, o si quieres gastar mana o en trabearte o en pushar la línea. Y Zoe no puede porque te sale de los minions, te mete la babel del silencio y te mete un trabe que te manda para base. Por un coste de mana absurdo. Avanzamos. Entonces ahí, a ver cómo lidia la gente con ello. Ya veremos qué tal con Zoe, porque ya no hay competición internacional hasta 2018, creo que es 16 de enero de 2018. No queda tanto tiempo. Ojo, que estamos aquí. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto mana es la E? Hemos dicho siguiente. ¿A quién lo sabe? Poco, no lo sé. Poco. ¿80 a 100? A mí me suena que es 80 también, 100. 80 a 100, por ahí. Cuando estaba en el PB, por ahí. Hay gente que por aquí está preguntando, ¿cómo veis a Zoe de support? Pues creo que es el support con menor win ratio. La gente estaba diciendo que le había más de support que de mid laners, pero finalmente de support… Por lo menos en solo queue. Dime. En tope he visto a gente, pero poniendo a la gente como Malaclipse y demás, que… Pues si no, le saben bastante de solo queue. El tema del solo queue… Vamos, vamos, vamos. El tema del solo queue muy breve, hay que tener en cuenta que… Como hay autofix y nueva temporada de una cantidad de support carries… Espectacular, ¿eh? Pero ahí está. Vale, vale. Los números que tenemos, si nos preguntan, por ahí es… Por el win rate es malo, sí. Sí.